No puedo ni hablar. Lágrimas. Se lo merecía pero con creces. Un aplauso general. Las emociones se desbordan en el momento de la proclamación. No puedo hablar. Estoy un poquito emocionado porque te emociona, ¿eh? Que ahora eso no te emociona. Es tu santo de Almodóvar que se ha criado aquí, que se ha bautizado donde yo me bauticé. Y aquí con todo mi pueblo, celebrando un día muy especial para todos Almodóvar. Almodóvar demuestra su devoción por el nuevo doctor de la Iglesia Católica que nació en la localidad hace 500 años. Grande, no, más que grande, muy grande. Muy grande. Está todo el pueblo emocionado porque yo tengo un santo que nació aquí en Almodóvar hace ya un montón de tiempo. Es un pueblo único en España, que estamos rodeados de santos. Por todos lados tenemos santos. Una pantalla gigante colocada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción acerca de Roma, Almodóvar. Pues me parece algo genial que todo el pueblo se congregue aquí para celebrar este gran acontecimiento y que todo el pueblo de Almodóvar se venga un domingo, que no haya misa, pero venga a ver esta eucalistía. Aquí son conscientes de que a partir de ahora, la Casa del Santo, la cueva donde se retiraba a orar, estos serán lugares de peregrinaje. Hemos aprovechado la oportunidad para solicitar, desde el Obispa han solicitado la declaración de año jubilar, pues posiblemente Almodóvar, de tener esa acción de año jubilar, pues es un importante incentivo para nuestra localidad. Hoy es un día que pasará a la historia y que los vecinos esperan que forme parte también de su futuro. Gracias. 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 Gracias.